Ante la nueva polémica por la cantidad de personas nombradas sin funciones en el órgano legislativo, el exfiscal Giovanni Olmos insta a la presidenta de la Asamblea a interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Hay una autoridad nominadora que es la que los nombró y hay un secretario o secretaria que fue la que refrendó esos nombramientos y que pasaron por Contraloría. Entonces aquí puede estar ante una situación que puede constituir delito. En razón de que son personas que fueron nombradas, no iban a trabajar y eso genera un perjuicio al Estado. Así que ahí posiblemente estamos ante un delito contra la administración pública. Y eso ya era de conocimiento de alguna persona que está ahora mismo de nuevo en la Asamblea, que genera suficacia porque no se puso en conocimiento. Entonces yo creo que es momento que esas autoridades pongan la denuncia. El abogado Gabriel Tribaldo se espera que el discurso de la presidenta Dana Castañeda se traduzca verdaderamente en una eliminación de la opacidad que ha caracterizado a la Asamblea. La persona que ya viene de ese monstruo, de esa asamblea, de ese órgano, debe saber cómo se ha manejado ese órgano desde hace ya décadas, cada quinquenio de una manera peor que el quinquenio anterior. Así que ya haya, si en verdad tiene la voluntad de limpiar ese órgano, creo que ya debe saber por dónde debe empezar. Y aquí la ciudadanía lo que espera es que se limpie por fin de botellas ese órgano. Y sabemos que está repleto. Las planillas abundan, están llenas de botellas. Y la verdad es que si verdaderamente tiene voluntad, repito, ella tiene que mostrar a la ciudadanía que ha barrido con ellas. Pero ¿qué delitos podría afrontar una persona que cobra sin trabajar? Bueno, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, enriquecimiento ilícito, cuidado que blanqueo de capital, porque son delitos contra la administración pública. Entonces estos son delitos precedentes que pueden derivar a blanqueo de capital. Eso va a depender de la teoría del caso del Ministerio Público y de lo que refleje la auditoría interna de la Asamblea y de lo que refleje la auditoría de la Contraloría y de las pruebas que pueda practicar el Ministerio Público. Lea de Borsner, vicepresidenta de Espacio Cívico, cree que las 75 destituciones anunciadas deben marcar el inicio de una depuración efectiva y que se deben transparentar las planillas. Primeras destituciones, que hablan ya de 75 destituciones, yo pensaría que deberían de ser la punta del iceberg, porque estamos hablando de planillas que tienen 4.000 y hasta 6.000 personas. En un momento, a principios del 2024, se reportó que habían hasta 6.000 personas en la planilla de la Asamblea, que probablemente no están justificadas. Me parece un paso importante y positivo. Las planillas deben, como mínimo, tener el nombre de la persona, número de cédula, el cargo que desempeña y cuánto gana. Y lo ideal sería saber, en el caso de los despachos, es fácil porque tú entras a Contraloría, a la página, y tú vas a ver ahí quiénes están en los despachos de cada diputado. Pero en la planilla permanente, tú no puedes ver eso. Entonces, es muy difícil evidenciar quién da los nombramientos. Entonces, debiera haber alguna forma en la que pudiera ser más visible a través de quién viene el nombramiento de las personas. En este nuevo escándalo, podrían estar salpicados tanto nuevos diputados como exdiputados. Es responsabilidad difusa porque pueden ver diputados actuales que van a tener que atender a la Corte, y hay otros que son exdiputados que van a tener que responder ante la autoridad ordinaria. No están excluidos, no hay privilegio ante la ley. La ley es igual para todos. Y toda persona que, siendo diputado, nombró personas que no iban a trabajar por la razón que sea, van a tener que responder ante el fiscal. Pero eso va a depender de la beligerancia, del liderazgo y del desafío que tenga el Ministerio Público frente a estos casos. Las principales planillas de la Asamblea de Diputados son la 001 de personal fijo, 002 de personal transitorio y la 172 sobre servicios profesionales. Gracias por ver el video.